Hola amigos, he visto un video donde nuestra compatriota Habana de la Torre fue a hacer un agradecimiento a todas las personas que le ayudaron a ella y al doctor Lucio de gremio médico libre o de cubanos médicos libres en Santiago de Compostela frente a un busto de Martí. Vi completamente lo que sucedió y Habana de la Torre, mujer con otra muchacha, estaba haciendo sus agradecimientos, incluso reconocía la necesidad de tratar de hacerlo lo más breve posible para no superponerse con la escoria que representa al consulado del desgobierno de Cuba en Santiago de Compostela. Fue muy sintomático ver cómo la joven, una muchacha, la cónsul de ese consulado cubano, le fue arriba incluso con malas palabras, violentamente, le rompió el móvil, se lo quitó con absoluta impunidad que da la inmunidad diplomática a esas bestias de origen cubano, también como nosotros, y que son las que representan al desgobierno de esa dictadura ante tantos gobiernos en el mundo que le permiten esas sedes. Esas sedes que son centros de conspiración para, de alguna manera, desestabilizar políticamente los países donde ellos están establecidos para imponer su régimen de terror, como ha ocurrido en toda América Latina y como también ocurre en España. Obviamente facilitado por un gobierno español que es ingobernable, que lo que ha hecho es ingobernar con las alianzas con extremistas comunistas antiguos, disculpenme, antiguos terroristas de grupos independentistas, incluso independentistas con los que yo puedo estar de acuerdo con el derecho de independencia de cada pueblo con su idiosincrasia, si así lo desean, por métodos que no sean y que impliquen las vidas de otros seres humanos inocentes, como sí ocurrió con los etarras, como sí ha ocurrido con el IRA, como ha ocurrido en muchos otros lugares del mundo donde han existido estos movimientos que, disfrazados de la independencia, han desencadenado el terror contra los ciudadanos de otra parte del país que pueden o no comulgar con ese ideal de independencia. Pues bien, creo que los cubanos tenemos que estar muy claros cada vez más de la responsabilidad que hay en nosotros, esa responsabilidad de que ya no se trata de estar bajo una falda u otra para poder entrar al desgobierno, que también tiene como rehenes a nuestros familiares y de los cuales también puede abusar. Simplemente tenemos que estar muy claros que en nosotros está la fuerza, somos millones de cubanos dentro y fuera de Cuba ante tanta ignominia, ante tanto abuso, ante tanta impunidad que puede o no dar una inmunidad, ya sea por ser político en Cuba o por ser diplomático de ese desgobierno fuera de Cuba. Son los cubanos, los cubanos que están nacionalizados en España, hoy en día a los que les corresponde escribir, aunar firmas y escribir ese parlamento español para que sean, de alguna manera, esta señora cónsul sea expulsada deshonrosamente del territorio español por su conducta impropia. Porque esa conducta impropia que ellos ejercen contra nosotros, los ciudadanos cubanos dentro de Cuba, es la misma con la que ya se creen con el derecho de hacerlo en cualquier país con democracia. Es el momento de expulsarlos a todos. De esos ciudadanos españoles recordar que en lo que Cuba tiene prácticamente cuatro consulados, en España, solo en Cuba tienen un solo consulado y llevan años pidiendo abrir otro consulado, primero en Santiago de Cuba, luego en Camagüey, luego las sedes han ido cambiando, han ido rotando hasta no obtener ningún resultado, simplemente para poder aliviar el derecho a hacerse ciudadano español de tantos cubanos descendientes de españoles que salieron huyendo de la guerra civil española y luego también de represiones, como ocurrió inevitablemente, como ocurrió con Franco, lo cual es una realidad tácita también. Gústele o no le guste. La violencia de un bando, la violencia del otro bando, los extremos, siempre que llevan esa violencia van a dejar huellas y esas huellas nunca van a zanjar, esas huellas nunca van a quedar enterradas en las fosas comunes, siempre van a salir esas huellas, porque son los familiares los que la llevan, los que le duelen y no aquellos que crecen después sin ese tipo de herencia ni nada por el estilo y no saben lo que es el sufrimiento ajeno. Y por eso juzgan, porque no saben lo que es el sufrimiento ajeno. Es momento de que estos cubanos en España, aun en sus firmas, aun en su voz y le hagan saber al Parlamento Español, fuera la cónsul, cierren ese consulado, igualmente si Cuba tiene solo, si España tiene un solo consulado en La Habana, pues entonces recíprocamente es lo que debe de tener Cuba en España, un solo consulado en Madrid y todo lo demás a cerrarse, a cerrarse no a la impunidad con que actúan estas bestias diplomáticas basadas en su propia inmunidad bajo una ley internacional de diplomacia. Estas bestias groseras, por jóvenes que sean, por mujer que sea, son chusmas. Su comportamiento es de gente vulgar, sin ofensas, sin malas palabras, sin golpes, no saben cómo actuar. Y esta chusma debe desaparecer. Y esta chusma, aun no salga ahora inmediatamente de España, tendrán consecuencias. Algún día los cubanos como los israelitas tendremos una fuerza absolutamente legal y justa para ir por todos esos bribones y si bien no cargarlos, llevarlos a una corte, a que paguen, a que paguen por todos sus crímenes, por todas sus impunidades, por todos los abusos al pueblo de Cuba. Perdón, era solamente lo que le quería decir y dejarle toda mi solidaridad a Habana de la Torre, a Lucio y a todos los que de manera individual siempre tratan de poner el nombre en alto de todos los cubanos que deseamos la libertad de Cuba, la independencia y el derecho a ser ser humano dentro de nuestra propia nación. Abrazos, Ariel.